El Senado de la República dio a conocer su reporte trimestral sobre la deuda de las entidades y los municipios. A diferencia de años anteriores y contrario a lo que estábamos acostumbrados durante la administración de Javier Duarte, no hubo malas noticias para Veracruz. El Senado indica que Veracruz mejoró su calificación para alcanzar una perspectiva estable. En general, los indicadores de la entidad no se ubican en un nivel tan malo. Semáforo verde en sostenibilidad de la deuda, amarillo en capacidad de pago y verde en disponibilidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Al final, nadie esperaba que una administración de dos años pudiera corregir dos décadas de endeudamiento. Al presente gobierno estatal se le podría criticar por muchos, muchos otros temas. Seguridad pública, por ejemplo, pero difícilmente por el manejo de la deuda. De ello le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.